No, un señor aquí enseguida se estaciona ahí el hombre y empieza a tener ahí, cuando pasa una mujer, pues que empieza a masturbarse. Entonces pues realmente yo no lo he visto, pero sí ya vimos las fotos porque la señora acá del colegio al frente nos dijo y nos mostró pues las fotos que habían y todo, pero pues no me ha fijado bien en el momento yo de la situación. Bueno, usted aquí que se ve por supuesto afectado por la situación, ¿qué piensa acerca y qué piensa al respecto? Es que la inseguridad acá en Faca está tremenda, no hay presencia policial, entonces en este sector hay mucho, hay atracos, hay robos, aquí en este callejón también hay demasiado robo, desocupan carros y pues ahora con este señor acá haciendo esos actos. Entonces pues es preocupante la situación acá en Faca ativada porque realmente vemos la inoperabilidad de la policía como tal, que es incompetente y la administración que realmente no tiene presencia realmente y no tienen amor por el pueblo realmente porque veo que no se preocupan por hacer nada por el pueblo. Y además de eso es la preocupación también por las niñas y jóvenes que pasan por ahí. Claro, además que tenemos un colegio acá de niños y un señor haciendo esas cosas, entonces pues es preocupante. Además que es un señor que es un delincuente potencia en de pronto ser un violador de un niño, de que siga alguien ahí porque acá salen niños de colegio también acá, inclusive que sus padres no vienen por ellos, que salen solos y uno no sabe qué puede hacer un señor de esos. El llamado a la ciudadanía por favor para que todos nos preocupemos un poquito más, si vemos estos casos podamos denunciar, podamos hacer algo como comunidad y también a esas personas que por favor dejen de ser tan inadaptadas y respeten a los niños, niñas y jóvenes de nuestro municipio. Lo primero que hay que hacer es dejar de tener miedo, porque es que el problema de la ciudadanía es que tiene miedo, a qué nos puede hacer un delincuente y también pues pedir la colaboración de la policía como tal, de que realmente tome conciencia que tienen que hacer su trabajo, porque es que no están haciendo su trabajo. No, acá realmente la policía existe, no estoy diciendo que esté mal, lógicamente hay que educar a la gente para que la vaina de los policías de tránsito, está bien hecho, porque la gente hay que educarla, pero ¿dónde está la policía que nos ayuda a cuidar, a proteger a la ciudadanía como tal de la seguridad de los delincuentes? Porque es que realmente Facatativa ya es una guarida de delincuentes. Gracias. Gracias.